Este año una de las cosas que hemos hecho que creo que no está puesto todavía en la página web es hacer un desarrollo de lo que una biblioteca de un centro de nueva creación debería incluir. Entonces ya hemos planteado que antes de que les envíen, como yo vi el año pasado, a algunos centros, 30 mesas para ordenadores, para una sala de informática, cuando ahora ya no hay salas de informática, sino que están incluidos dentro del desarrollo normal de la clase y tal, pues que bien mobiliario y que además se les envíen esas dotaciones de 300 volúmenes en discos, en DVDs, en cine, en libros, etc. Bueno, pues nosotros hemos hecho ahora mismo esa propuesta. Ya vamos a ver si eso efectivamente lo llevan adelante. Bueno, yo espero que se siga manteniendo esa respuesta de la ley, pero yo termino mi trabajo en junio de este año y la verdad es que no sé cuál va a ser el futuro en Aragón, porque además hay elecciones autonómicas y no lo sé si realmente lo que hay ahora construido tiene el peso y la fuerza suficiente a nivel institucional como para que continúe. Yo no dudo de la continuidad personal, es decir, de aquellos centros que realmente han integrado la biblioteca en el discurrir de su vida diaria, pero lo que no sé es qué apoyo realmente va a tener a nivel institucional. Ya os he dicho, no te voy a poder responder, porque además mi puesto es asesora de bibliotecas escolares, ni siquiera tengo una jefatura de unidad y de selección y de nada. Es decir, que mi capacidad de decisión política, pues la verdad es que es muy, muy pequeña. Entonces, pues, yo creo que las bibliotecas escolares es algo muy nuevo, no son de nadie, nadie las asume. Este es el primer año que en Aragón las bibliotecas escolares hemos entrado dentro de, bueno, un equipo de trabajo que hay. Yo no sé cómo tenéis aquí las redes de bibliotecas, pero en Aragón hay una red autonómica, luego hay unas redes provinciales que dependen de las habitaciones, luego hay varios sitios como Huesca o Zaragoza que tienen su red de bibliotecas municipales, luego, y todo eso, pues ni siquiera hay un usuario normal como yo de bibliotecas, que tengo mi carnet de la red de bibliotecas, pero me voy a las bibliotecas municipales de Zaragoza y me tengo que hacer otro carnet, porque ese no me sirve. Y entonces, bueno, pues, en Aragón la verdad es que hay todavía que conjugar mucho. Y luego estamos ahí, los de las bibliotecas escolares, que estamos en el mismo departamento, es Educación, Cultura y Deporte. Bibliotecas escolares dependen de educación, bibliotecas públicas dependen de cultura. Y este año, por primera vez, nos han dejado entrar en esa mesa en la que se habla de las bibliotecas de Aragón. Así que, no sé qué. Bueno, vamos a hacer ahora un descanso para tomar un café. Subiremos al piso traseo y nos volvemos a encontrar en esta misma sala, a las 12 y 15. Os recomiendo, si vos queráis, si no lo queráis, este librito de Raúl Bacas que se llama Esto y Eso, y que todo su contenido, de textos poéticos o de textos narrativos, gira en torno a la que se refiere a la de las áreas constitucionales, a la de lasrobistas, y de eso. Y una de ellas, uno de sus capítulos está dedicado a la biblioteca. Y el texto que lo hizo, se titula Sala de Préstamos, y solo leo las dos primeras bibliotecas. Un día conocí a una verdadera musa. Fue en una biblioteca pública, bajo la atenta mirada de la teología. Tal vez se hizo la voluntad de Dios. El Dios que, omnipotente y todopoderoso, vio un día que todo era bueno y creó a la mujer. Bueno, si nos encontráis, pues lo termináis a leer. Gracias.